Voy a cantar un corrido De un gallo muy bien nacido Que le sobra corazón Por todos muy conocido Se llama Nijo Piñón Por las tierras michoacanas Ha gozado de placeres Pues aunque ella pinta canas Por ahí le sobran mujeres Canta canciones con ganas Complaciendo a sus quereres Nijo Piñón es un gallo Que no se sabe racar Pa' la pistola es un rayo Cuando hay que desempuntar Muy bueno para el caballo Nadie lo puede dudar Música Los malditos le han temido Con Nijo al panteón se van La ley lo ha reconocido De los que poco se da Música No le gusta lo mal hecho Despreciar al que no es leal Le gusta hablar pecho a pecho Como los hombres igual Música Música Mico es alma atravesada Que no se sabe rajar Nunca le ha temido a nada Este año impuesto a ganar Música 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 Música